Sin más información nos platica David Fass, bienvenido. Gracias Rosy, buenos días, excelente martes para todos a esta hora de la mañana, casi mediodía la temperatura acercándose de a poco a los 30 grados, 27 grados aquí en Monterrey, 29 en Montemorelos, al igual que en Sabinas Hidalgo y Nuevo Laredo ya 31 grados, en Reynosa, Matamoros, Macalén y Brownsville, Saltillo está reportando 26 grados, en esta jornada de nuevo bochornosa debido a los altos contenidos de humedad de nuevo bajo cielo nublado variable cambiando ya parcialmente soleado durante la tarde, tuvimos una mañana agradable, no tan fresca, pero las noches bueno lucen confortables, agradables, nada mal y sin grandes cambios le anticipo en lo que resta de esta semana con ambiente bochornoso aparecen por ahí algunas probabilidades de lluvia de manera aislada mañana, así como entre jueves y viernes y el fin de semana con mucho sol antes de que llegue un frente frío de consideración ya comienzos de la próxima semana, observando la imagen satelital visible podemos distinguir nubosidad baja sobre el centro de Nuevo León incluyendo la zona metropolitana y claramente se distingue el flujo de humedad desde el Golfo de México a través de Nuevo León al este de la Sierra Madre, al igual que en Tamaulipas y el sur de Texas, una vez seguimos bajo la influencia de un sistema de alta presión, se posiciona sobre el Golfo de México y permite ese flujo de humedad hacia nuestra región, mientras tanto el sistema frontal número 7 avanza por el noroeste de México, así como estados del suroeste de Estados Unidos, tiende a acercarse a nuestra región, no es perevescenso de temperatura, sino más bien el potencial de algunas precipitaciones de manera aislada estamos atentos a Otis, que ya casi será huracán en el Pacífico, acercándose a las costas de Guerrero la depresión tropical número 21 ya se ha degradado a solo remanentes, dejando bastante lluvia en Honduras, Nicaragua y Costa Rica pero mucho ojo porque estos remanentes emergerán al Pacífico y en esta zona marcada en amarillo al sur del Golfo de Tehuantepec hay 20% de potencial desarrollo en 7 días, un nuevo ciclón tropical podría formarse tal vez ya el fin de semana o la próxima en el Pacífico, varios ciclones han llegado a nuestro país y Otis es un ciclón más Otis está a punto de ser huracán de categoría 1, esta mañana ya tenía vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora cuando registre 118 ya será huracán de categoría 1, se desplaza al noroeste a 13, ubicándose esta mañana a 250 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero, donde se espera, bueno, impacte posiblemente al oeste de Acapulco como huracán, ya sea de categoría 1 o 2, así que muy atentos en toda esta zona costera por fuertes vientos, la marejada ciclónica y particularmente el riesgo de lluvias intensas a torrenciales una vez interactúe con el terreno montañoso de la Sierra Madre del Sur, rápidamente perderá fuerza hasta degradarse a depresión tropical cerca de los límites con Michoacán hay aviso de huracán desde Punta Maldonado cerca de los límites entre Guerrero y Oaxaca hasta Cihuatanejo, ya que se esperan condiciones propias de un huracán con vientos sostenidos que fueran llegar a los 140, incluso 150 kilómetros por hora con ráfagas mayores así que el tiempo tiende a deteriorarse en las próximas horas en Cihuatanejo y también en Acapulco y es lo que indica el consenso de los modelos de pronóstico, así que muy atentos ya que se prevén acumulados que pueden ir de los 100 a los 200 milímetros y puntualmente más en zonas montañosas de Guerrero con el riesgo de deslaves, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas muy muy atentos ante esta situación en particular producto de la llegada de lo que será el huracán Otis le vamos a seguir actualizando en cuanto al panorama aquí cerquita en Texas se incrementa la actividad de lluvia en las próximas horas bastante significativa en la porción central y norte también desde el área del paso hacia el oeste de Texas otro tanto de actividad moviéndose hacia el este producto de lo que fueron los remanentes del huracán Norma del Pacífico todo ese flujo de humedad el sistema frontal número 7 y la entrada de humedad del Golfo de México para nosotros cielo en general parcialmente despejado, medio nublado y aumenta la probabilidad de lluvia pero de forma aislada 30% mañana miércoles así como entre jueves y viernes ambiente bochornoso esta tarde en la región temperaturas máximas de hasta 34 grados en Sabinas Hidalgo, China Ciudad Victoria 32 a 33 en el Valle del Río Bravo, Reynosa, Matamoros, Bacal en Brownsville 26 a 27 en Galeana y Saltillo aquí en Monterrey 31 grados nuestra máxima tarde bochornosa, brumosa, bajo cielo parcialmente soleado por la noche medio nublado no deja de estar agradable con 24 grados un 10% de probabilidad de lluvia de forma aislada para mañana aumenta un 30% sobre todo en zonas montañosas note como se mantiene esa actividad de lluvias en el estado de Texas con el avance del frente número 7 y al moverse ese sistema frontal pudiéramos tener algunos chubascos aislados sobre todo entre jueves y viernes pero la probabilidad no es muy alta en torno al 30% lo reflejamos en el pronóstico extendido días con sol y nubes esos chubascos aislados mañana sobre todo en sierras mínimas de 22 grados máximas de 30 grados el miércoles 29 el jueves no deja de estar bochornoso y aumenta un poco más la temperatura hacia el fin de semana 31 a 32 de hecho el fin de semana puede estar mayormente a parcialmente soleado pero ojo el lunes modelos ya están adelantando la posible llegada de un frente frío de consideración para ese día con viento del norte posible lluvia la temperatura máxima en 25 grados sin embargo va a ir descendiendo tiende a enfriar la noche de lunes podríamos tener unos 14-13 grados y ojo en este momento proyecciones de los modelos indican temperatura mínima en unos 9, 10, 11 grados para el martes así que ambiente frío con posibles lluvias con ese próximo sistema frontal ya comienzos de la próxima semana pendientes a más detalles es todo en cuanto al tiempo buenos días cuídense mucho Rosy gracias a bitfas por esta información dijiste entre 9 y 12 grados para la siguiente semana en ese rango entre los 9 y los 12 grados temperaturas muy frescas ya para la siguiente semana y estamos viendo en este pronóstico extendido ya para la siguiente semana tienes un 25 para abajo quiere decir que la temperatura de 25 puede darse por ahí a media mañana a mediodía luego ya llega al frente por la tarde es lo que está indicando la proyección actual de los modelos al menos los más importantes hay un consenso en esa llegada y luego va a ir bajando la temperatura ya enfriando hacia la noche el lunes muy bien gracias por la información del pronóstico del tiempo así que ya nos esperan ya temperaturas más frescas para la siguiente semana y probabilidad de lluvia para este fin de semana gracias David atentos en los siguientes espacios informativos y los detalles del clima con todo gusto buen día muy buen día ¡Gracias!